Señor Presidente, una corta presentación sobre cifras y unas reflexiones que debemos hacer como colombianos sobre la problemática que estamos viviendo con madres comunitarias, con la desnutrición de los niños que debe ser nuestro principal objetivo. Primero, si pueden presentarlo por favor. Vamos a pasar muy rápido porque es muy corto el tiempo. Titulares los conocemos. Creo que ya el tema está más que diagnosticado. Los problemas en la Guajira, en tantas zonas del país, en Magdalena, en Cesar, en la Orinoquía, en Amazonas, sigamos en Chocó. Pero ya vamos a los números, muy concretos. Porcentaje de desnutrición. En Colombia estamos en la mitad de la tabla, pero muy lejos de países como Argentina, Chile y Brasil, a los cuales nos comparamos tanto. Incluso por encima el porcentaje de desnutrición de Perú. Estamos en el 11%, a lo largo de Ecuador y Paraguay. Siguiente. Mientras que la subalimentación está en el 5.5% en América Latina, en Colombia está en el 8.8%. Y aquí nos comparamos tanto con Latinoamérica, veamos las cifras. La desnutrición global, mientras que en América Latina es 2.7% en el 2013 en Colombia. Y aquí no hay, entre otras, no existen indicadores actualizados. La desnutrición global es el 3.4%. Siguiente. Si vemos la desnutrición global, en los niños indígenas es del 7.5%. En las áreas rurales es del 4.7%. Muy por encima de las áreas urbanas. Es decir, ahí está claramente identificado que en Colombia la equidad, que tanto se pregona, cuando vemos en la práctica la brecha cada vez hace más grande. Por eso los niños indígenas se nos mueren, por eso se nos mueren en tantas zonas rurales, tantas zonas pobres de Colombia, se mueren los niños. Siguiente. La desnutrición crónica. Mientras que la última encuesta hablaba en el año 2010, y había que hacerla en el 2015, no se hizo. Está en 13.2% en los indígenas, estamos hablando del 29.5%, más del doble de la desnutrición crónica de nuestros niños indígenas. Aquí es básicamente el tema crónico de la pobreza de esta minoría étnica de los indígenas. Siguiente. Ahí va, la tasa de mortalidad infantil, 7.57 por cada 100.000 niños se nos mueren, no existen cifras más actualizadas, problema enorme, indicadores que tenemos en Colombia, no podemos hacerle seguimiento. Y vamos a ver qué pasó en el Plan Nacional de Desarrollo. Los cumplimientos, las familias que estaban vinculadas al programa ARESA, bueno, el 88%, pero el más importante, los niños y niñas adolescentes, atendidos por el programa de alimentación escolar, el PAE, cumplimiento fue apenas del 14%. Tema supremamente grave, porque ahí está uno de los principales problemas de deserción escolar por un lado, pero de falta de nutrición por otro. Y si vemos ya lo que se viene en los próximos cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo, la gran mayoría de indicadores que... Termine en 30 segundos. Gracias, señor presidente. La gran mayoría de indicadores vienen, no estaban de los cuatro años anteriores, es decir, nuevas políticas, nuevos indicadores, que si bien pueden ser muy importantes, eventualmente demuestran que hay un corte absoluto con lo que se venían proponiendo. Y si vemos ya en el último, por favor, ya para rematar, en la anterior, no hay metas de reducción de desnutrición global, no se observa metas respecto a atención en hogares de ICBF, y no se observa metas respecto a atención de niños en programas de alimentación escolar. Si no hay políticas, si no hay indicadores claros, si no hay objetivos claros, si tenemos madres comunitarias mal remuneradas, sin formación, y tenemos...